¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contraponto Noticias? Elecciones 2021 Nos encontramos en Bonfil, en la escuela Octavio Paz En donde se encuentran 5 casillas 4 son casillas contiguas y una es una básica Entonces vamos a ir a ver como van a votar las personas Recordemos que estamos en las elecciones más grandes de México Y pues bueno, vamos a ver Como se llevan a cabo las votaciones Ahí podemos ver a los funcionarios de casillas En otras casillas ha habido problemas con las personas que han querido votar Siendo de otros estados Y pues bueno En el país se están eligiendo 15 gobernadores Y en nuestro querido municipio se están eligiendo 11 alcaldes Vamos a ver otras Esta que acabamos de pasar es una casilla contigua Vamos a ver otras dos Y al final vamos a ver la básica Que es la única que hay aquí No, 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 no Ah, no, 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 esto es tu Bueno, vemos que aquí casi no hay votantes En la escuela Otras casillas se han llenado de personas La afluencia de las personas Ha sido bastante alta Pero bueno, vemos que aquí El problema no es ese Entonces, vamos a ver La básica Esta de aquí también es contigua Pero esta es la básica, la que nos interesa En Benito Juárez están eligiendo cuatro diputaciones federales Y siete locales En Benito tenemos dos casillas especiales En donde las personas que vengan de paso del estado de Quintana Roo Puedan votar por sus diputados federales Siempre y cuando vivan en Quintana Roo Y vivan en otra localidad que no sea Cancún Pues bueno, vamos a seguir informándoles de lo que pasa en sus casillas Y nos vemos en una siguiente misión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video